Estamos grabando, vamos DJ Alfa, ah, BN Records De mi no, que lo que, del del Briga Odio en la cámara, ajá Los truchos míos de dioses de la city Ah, ah, óyelo ahí Ah Yo te voy a llevar un viaje Para un lugar que dudo que tú encajes Menores en Yamaha no le bajan al millaje Se josea legalmente y se saca un porcentaje Porque sin viajar al campo, capos pagan un peaje Alerta con los monkey, joseando los Milwaukee Si la marea está alta, el gramo adentro de los croquis Mantequilla de la lenta, ¿quién la saca? Model Loki Si entras de pa' mi bloque, me avisan por boqui-doki Me considero un rey, la calle es mi emperatriz El que no huele, termina doblegándose ante mí La venda se dispara cuando alguien le dé un batrí Porque yo tengo el polvo pálsico de la nariz Háblame de lejos, que no tengo confianza En este mundo nada más creo, en mi hierro y mi balanza Explotando lo que venga, lo demás va pa' la fianza Cotizado, háblame de tres con tu moditancia Solo con Jamboy es que comparto la ganancia Te amo a mi coné pa' finalizar la tranza Yo, pero que La tipa llegó a New York con el producto en la panza Ah, dios de la serie, esto fue el priga Yo, yo Adonis Con Y y con S Escribo sin un motivo Dependiendo de lo que yo vivo Plasman letras en papiro Me hace sentir más que vivo Yo decido Cuando paro, también cuando sigo Sé que las palabras duelen Pero a veces no las mido Yo consigo Estar en paz, pero conmigo mismo Soy concreto, impenetrable Un varón con hermetismo Caos, un sismo Producto de algo que detona Cada vez que me concentro y brindo empleo a mis neuronas No hay persona Que me haga traicionado a mi familia Creo en Dios Lo que no creo en los pasajes de la Biblia Sin orarte dirá que soy un ateo Esclavo de pensamiento Soy libre yo en lo que creo Me vengo a pensar en el ser humano Y es en descendencia Y por lo visto Quien nos hizo, no tuvo paciencia Adonis con Y y con S, m'aniga Oye, oye, oye Esto Esto es lo que vi que hacía Ahora, ahorita lo escribí Gigi, mira, mira, mira Oye, dice, mira DJ Alpha me puso el beat Y me dijo que fluyera Aunque no tenían que decirme Eso lo haría cualquiera Que sintiera y que tuviera La capacidad De comprender el lenguaje De la música sincera Sin bandera Y no es balada Palabras sacadas Ganarán cabalas pranas Interpretación espiritual Mi voz y la mente Somos instrumental Letal De la forma que lo sueno El que no comprenda Que salga y que vuelva luego Si no lo vivo Y no lo siento No lo digo La mayoría es ficción Paranoia de sus egos Me miran, me comparan Con otros exponentes Se quedan callados Y justifican lo siguiente Dicen Por mi barrio no te escucho No entienden Lo mío no se escucha Lo mío se siente Un sentimiento subyacente Vibraciones provenientes Lugar estético En mi mente Mi ambición es diferente Escuchar de mí En la vida siguiente A me y se a lo que hice O sin merse A lo que ence You know me Fantastic You need the ma practice En esto no se relaja So en Dominicana No me comparen No me comparen Con basura albana Soria el que se ofenda Yo ando en mi senda Sonido de leyenda No lo ven de la tienda Lírica superior Desde el interior Dentro del exterior Existe algo mejor Bueno Ya con esta me despido Sigo tripeando Rapeando con mis amigos Dime con quien andas Y te diré quien eres Por eso ellos andan conmigo Viene la avalancha Y el frío ya se acercan Palabras que aplastan Directo en nuestra escena Algunos ya se alejan Después y se quejan Solo sé que mi única queja Es no crear en estas letras Fluyen en mi mente Como si fuera una almeja Mis ideas manifiestan Como si fuera una perla Joyas elementales A través de versos Son improvisaciones Sobre las instrumentales Manejo versos Jamás me detengo Algunos quieren ir Hacia mi terreno Estarás bienvenido Cuando quieras al coliseo Pero el ángel Se le prohíbe la entrada Hacia el infierno Algunos quieren entenderlo Mi rap sería el ingrediente Satanás que puso en el caldero Muchos de ellos Escapan del rebaño Y con mi rap Es como tomarse un baño A sangre Algunos espantados Han quedado en el pantano Yo solo sé que me libero De este valle Algunos dicen que es increíble Que confundan por león La piel de este lince Pero solo sé que Libero palabras Escapa como si fuera espada Es que venimos dominicanos Y con el de Perú Agarrando el micro Como la espada Excalibur Lo sabes tú Palabras que ya putan Como lanza Por eso estas palabras Plasmas en tu espíritu Amén Dioses de la serie hermano DJ Alpha Adonis Arfeus Mentao brigante Odio en la cámara Díselo Díselo DJ Alpha BN Records Uh-huh Let me know Let me know Let me know Uh-huh Uh-huh 興 Díselo Díselo ¡Ah We it Are Un We it E We it We we it Let me know Let me know We pretty We it We Associated orts We 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 Gracias.